Corporados en un acto de solidaridad acompañaron al municipio de Salgar pasadas dos semanas de la tragedia que enlutó al departamento antioqueño. La presidenta Orfanelli Henao Giraldo y nueve de los corporados recorrieron el sector de la Liboriana del Corregimiento Las Margaritas donde ocurrió el desastre. La Asamblea Departamental se comprometió con la alcaldesa de Salgar, Olga Eugenia Osorio, en hacer seguimiento a todas las promesas por el Gobierno Departamental y Nacional. Lo que hoy queremos nosotros primero es que se cumplan todos esos compromisos que allá adquirió el Gobierno Nacional, tanto con el sistema de gestión del riesgo como con los temas de vivienda, lo mismo el Gobierno Departamental. Luego de reunirse con la alcaldesa del municipio, corporados escucharon desde la administración cómo se está haciendo la distribución de ayudas recibidas y los artículos más necesitados hasta el momento, pues las familias dignificadas están siendo atendidas diariamente con alimentos y prendas de vestir, pero las personas que ya están ubicadas en hogares necesitan utensilios para la cocina de aseo y camas. Donde pudimos evidenciar que hace mucha falta aquí de cocina e implementos de aseo. Desde la Asamblea vamos a hacer una campaña, vamos a hablar con los empresarios para apoyarlos fuertemente en estos dos temas que hemos podido demandarnos manifestar y obviamente vamos a estar muy atentos de aquí en adelante que todo el proceso nacional y departamental se dé efectivo cumplimiento.